¿Beneficio podría ser para contendiente? Mac está de regreso y sin problemas. Les habla su amigo Oscar. Antes que no los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Xatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy comenzamos viendo un momento muy emotivo de cómo los participantes pues tuvieron la oportunidad de comunicarse con sus familiares. Ahora que, una vez en competencia, pues teníamos el juego por las medallas, el cual se desarrolló en el circuito Aqua, con tiro final de lanzamiento de sacos, pelotas y bastones, para derribar los tótems. Juego en el cual tres famosos tuvieron que descansar por lesión, Valerie, Arit y Mac, y solamente descansando del lado de contendientes, Kelvin. Ahora que, una vez comenzada la competencia, pues debido a las lesiones del lado de mujeres, solamente hubo dos finalistas, y nos referimos a Nicole y a Denise, mientras que del lado de hombres, los tres finalistas fueron Tavo, Venado y José Carlos, por lo que en la final de mujeres, Denise logró llevarse su tercera medalla, mientras que del lado de hombres, fue Venado quien logró obtener su primera medalla de esta tercera temporada. Ahora que, por cierto, a mi parecer, los participantes que hicieron falta en el juego del día de hoy fueron Mac, que al parecer tuvo que ir a la clínica para una revisión de un ojo, y de igual forma Jasmine, que al parecer no estuvo en su mejor forma, o más bien no se adaptó tan bien como Denise al tiro final. Pero bueno, ¿qué es lo que veremos el día de mañana? Miércoles 2 de Octubre, capítulo 39 de Hexatlón, Estados Unidos. Y es que en el avance podemos ver que el día de mañana, Rojos y Azules estarán compitiendo en el circuito de tobogán de agua, donde Erasmo anuncia que tendremos un beneficio muy especial, el cual será tener la visita nada más y nada menos que de un familiar. Y es que en el avance podemos ver que Nicole posiblemente tendrá un buen día, ya que nuevamente la vemos haciendo puntos, además que vemos el regreso de dos participantes rojos, y nos referimos a Valerie y a Mac, siendo esto una increíble noticia para Rojos el tener de regreso al gringo, ya que incluso en el avance podemos ver que estará haciendo puntos, adicional a que vemos una escena que nos llamó mucho la atención, y nos referimos en el momento en el que Dylan está haciendo un punto, por lo que al terminar este punto simplemente los contenientes salen festejando hacia él, corriendo, por lo que quizá esto nos podría indicar que posiblemente los azules estarían llevándose este premio, siendo esto solo una teoría, ahora que también no sé si este premio se entregará de forma individual o lo estarían entregando por equipo, y me refiero individual a que sea una dinámica muy parecida a la competencia por el auto, ya que ganando por ejemplo el equipo rojo o el equipo azul, solamente uno de ellos podría llevarse el premio de la visita familiar, o tal vez que todos reciban realmente a un familiar, pero bueno ustedes que opinan amigos, estaré leyendo todas pero todas sus opiniones, de igual forma no olviden regalarnos un super like al videito si les gustó, así como suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es super importante para que youtube te avise sobre nuestros vídeos, esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima.